Hola chicos y chicas, mi nombre es DGAFpanda en español, sería me vale madre, panda. La verdad me da muchos nerviosos hacer un video así porque estoy hablando en español en mi video y la verdad es que no me intimida hablar al español porque obviamente lo sé hablar. Lo que me intimida son las palabras de maquillaje en español porque la verdad no... A veces hay palabras que no se pueden traducir entonces ya si digo cosas que a lo mejor no entienden pues perdónenme. Les digo en avanzado para que no haga pedo. Por eso es que la verdad nunca me he sentado a hacer un video en español porque la verdad sí me da nervios. Incluso cuando estoy trabajando a veces hay clientes que me piden ayuda entonces les empiezo a ayudar en español y hay palabras que la verdad y neta no sé traducirlas entonces siempre hay una desconexión. Me han dado un poquito de nervios pero hay bastante gente que siempre me ha pedido hacer estos videos en español entonces ¿por qué no? Y de hecho si no les gusta mi personalidad, si no me gusta cómo me veo, si no les gusta quién soy, me vale madre, neta. Y búsquense otro vlogger, otro youtuber, hay un chingo de nosotros entonces la verdad no me importa. Ya se acaban las introducciones como que me tardé un chingo. Vamos a empezar. Lo más importante cuando te estás haciendo el maquillaje es humectar tu piel, ya sea con cualquier tipo de humectante. De hecho ya me lavé las caras. Primero lávense la cara, no anden todas costrosas. Vamos a usar el Rose Ceramide Cream de Pixi Beauty. Este la venden en el Target, o si tienen acceso, no estoy seguro si la venden en México. Pero me gusta porque los precios son como unos 20 dólares, entonces no está súper caro. Bueno, me gusta ponerlo en los dedos y luego me gusta ponerle un poquito de presión contra la piel y así asegura que la cara lo absorba el producto. Me gusta usar un humectante que sea un poquito más como un gel, porque así va a estar súper liviano cuando nos pongamos la base sobrepuesta. A veces cuando he usado humectantes que están muy cremosos o muy heavy, es como que mucho y luego se nos ponen las caras grasosas durante el día. Ahora, muchas van a estar muy jóvenes para esto, pero como quiera les recomiendo empezar temprano. Usen cualquier tipo de crema de ojo, especialmente para el ojo, porque el ojo es un poquito más delicado que todo el cutis. Entonces por eso les recomiendo que usen un humectante dedicado para los ojos. Bueno, vamos a usar un humectante dedicado para los ojos. Este es el Complete Eye Renewal Balm. Este es de Algeness. Es una compañía que todos sus productos están hechos de algae. ¿Cómo se dice el algae en español? Algas. Dice que algae en español se dice algas. Son esas cosas verdes que crecen en lo profundo del mar. Mi punto, siempre hay que humectar los ojos. Entonces lo que me gusta hacer es presionar alrededor de los ojos, arriba de la ceja, y dejar que el cutis lo absorba completamente. También les recomiendo usar un tipo de labial. Mi colección de labiales. Y estos nada más son los glosses. Cualquier tipo de labial, ya sea EOSES o Berksbees o no sé. Y así más adelante cuando te pongas tu lipstick no vas a tener, o sea, piel reseca, no vas a tener resequedad y tampoco vas a tener las líneas que se marcan con los labiales. Ya después que hicimos todo eso, ahora sí ya estamos listos para maquillarnos. Entonces lo primero que les recomiendo es una prebase. La prebase lo que hace es ayuda a crear una pared, haz de cuenta, entre el maquillaje y la piel. A veces nos ponemos nuestro maquillaje y lo que sucede es que durante el día se desaparece el maquillaje y te estás viendo en el espejo y es tipo de que, wait, ¿qué le pasó a mi maquillaje? Es por eso, porque de seguro no usaste la prebase. Y la verdad no sé si estoy usando esa palabra bien, pero es un primer. Pinche primer. Les recomiendo que usen el primer. Lo voy a decir en inglés porque X, pero es una prebase. Va antes de la base, es un primer. Lo que pasa es que la piel se come porque la piel es porosa. Entonces los poros se comen todo el maquillaje. Entonces cuando pones la prebase, estás creando esa barrera entre el maquillaje y el cutis. Entonces el maquillaje se queda sobrepuesto. Honestamente también ayuda con la textura, dependiendo qué tipo de prebase usas. Hay diferentes tipos, hay de humectantes, hay para hacerte la piel más radiante. A mí lo que me gusta es uno que va a ayudar con la textura porque tengo bastante textura por el acné que sufrí de adolescente. Voy a tomar como unas dos y lo que voy a hacer es me voy a poner todo eso sobre el cutis. Ah, de hecho no hablé de este. Este es el de Milk Makeup, se llama Hydro Grip Primer. Lo que me gusta es que tiene un poquito de componente de cannabidiol que se derribe del cannabis. Entonces no te va a causar ningún tipo de efectos secundarios. O sea, no vas a estar todo drogado ni nada. Nada que ver. Si no, lo que ayuda a ese ingrediente con la piel es ayuda a humectar y ayuda a que tu piel, si tienes un poquito de... O sea, si tu piel naturalmente está rojiza o es muy sensible, esto va a ayudar a calmarla. Hablando de eso, lo que me gusta de este específicamente no es tanto eso. O sea, eso es cool y todo y ahorita es un ingrediente muy popular. Pero la neta lo que me gusta de esto es que no tiene ningún tipo de silicón. Entonces no va a causar ningún tipo de acné. No va a causar que tengas ningún breakouts. No sé cómo se dice breakouts, pero que te salgan espinillas, wey. Entonces, por eso es que me gusta este tipo de primer. Ayuda a que tu maquillaje se quede sobrepuesto por 24 horas. Supuestamente, wey. Pero a mí con que me dure las 12 horas, estoy bien. Nunca he tratado eso de 24 horas. Ya si te dejas tu maquillaje por más de 15, 16 horas, cochina. Ahora, lo que sigue de aquí, chicos y chicas, es Forever Skin Glow Foundation de Dior. Este me gusta porque es 24 horas. También me da un poquito de radianza. Radianza. Luminosidad. O sea, wey, ni siquiera es una palabra súper intensa, pero ni me la sé. O sea, no me salió naturalmente. Luminosidad. Bueno, eso es lo que va a causar a la piel. Me gusta ese tipo de base porque lo que hace es que se mira la piel como piel. Y luego ya si quieres un poquito de matificante, nada más te pones polvo. Ahorita este color no sé la verdad si me queda porque tengo... Ahorita lo que tengo es un bronceado. Entonces mi piel normalmente es mucho más claro que esta. Si miran mi mano, si miran que ya se está cayendo el bronceado. Pero me gusta estar bronceado durante el verano y aparte vivo en Los Ángeles. Entonces todos estamos bronceados todo el año. Voy a agarrar como dos pompas de esto. Bueno, aquí me lo voy a poner. Entonces siempre con el dedo me lo voy poniendo donde necesito más cobertura. Entonces para mí son los cachetes porque es donde tengo toda mi textura del acné. Y pues me acabo de dar cuenta que ni siquiera me almizan la ceja. Normalmente lo que hago chicos es empiezo con las cejas. Ahorita voy a regresar a eso. Voy a agarrar mi Beauty Blender y voy a presionar contra la piel. No sé cómo se dice bounce en español, pero es lo que estoy haciendo. Básicamente me estoy golpeando la cara. Cuando sufres el acné lo único que quieres en la vida es que tu cutis esté parejo, que esté bello, que sea todo un mismo color. No tener que ponerte maquillaje, pero bueno. Solo podemos soñar, ¿verdad? Voy a agarrar otras dos pompas y nada más donde necesito más cobertura es donde me lo voy a poner. Esta base es de Dior y es súper humectante. Pero como soy de piel súper reseca, porque ahorita estoy tomando Neotrex, que viene siendo Aquitin, que es para las esponillas. Entonces la piel está súper reseca y por eso es que busco algo con luminosidad. No me voy a hacer la frente porque estoy esperando hacerme la ceja primero. Me gusta hacerme la ceja primero porque me da un poquito más de una ceja natural. Antes me hacía la ceja como si fuera con pluma, no sé. Ya como que fui creciendo, fui avanzando en el maquillaje, en esto de hacer maquillaje y pintar caras. Entonces fue cambiando mi estilo. Entonces ahorita en estos momentos siempre, siempre, siempre empiezo con la ceja. Voy a usar el gel de cejas de Benefit. Ya no tiene ningún tipo de palabra porque ya está viejo. Pero soy 4.5 en esto y es como un café mediano. Porque me gusta una ceja fuerte. Pero como la quiero natural, por eso es que uso este gel. Porque te las dibuja y van a ver, chicos. O sea, me la voy poniendo y le doy delante para atrás para poner un poquito más de producto. Para que se oscurezca la ceja un poquito más y se vaya definiendo. Acá enfrente lo único que hago es hago que la ceja quede hacia arriba para que se mire más fluffy. No sé cómo se dice fluffy en español. Entonces ni siquiera le voy a dar el link. Pero si miran la ceja, esta ya quedó más definida que esta. O sea, todos los lugares donde le faltaba pelito ya se mira más concentrada. Ahora de aquí lo que hago es agarro uno un poquito más oscuro. Nada más. Y este es de Milk. También tiene Kush que viene siendo del cannabis. Este también me gusta, pero me gusta más lo de Benefit. Porque lo de Benefit me queda más natural. Esta como que está muy oscura cuando está recién nueva. Y esta está recién nueva de hecho, chicos. Y esto nada más me lo voy a poner en los pelitos. No me lo voy a poner contra la piel. Es nada más para oscurecer la ceja. Y darle un poquito de definición. Miren cómo se oscureció un poquito. Pero todavía se mira súper natural. Ahora lo que voy a hacer es voy a agarrar el corrector de MAC. Este es en el número NC30. Normalmente, como les digo, estoy súper blanquito. Y pues ahorita... Y ni siquiera este color es súper blanquito, la verdad. Estoy como like a middle en medio de los tonos. Estoy como un mediano claro. Entonces, lo que voy a hacer es voy a agarrar esta brocha de Anastasia. Que es el número 20. Me gusta porque la tip está súper gruesa. Entonces, me deja completamente definir mi ceja. Entonces, voy a agarrar un poquito de corrector. Y lo que hago es sobrepaso abajo de la ceja. Y luego también voy a agarrar lo que quedó en la brocha. Y lo voy a usar sobre arriba. Nada más en tres cuartos de la ceja. O sea, no acá enfrente. Nada más hacia acá atrás. Y luego acá. Nada más me voy a poner un poquito. Pero no lo voy a poner tan cerca de la ceja. Ahora lo que voy a hacer es nada más voy a difuminar con mi Beauty Blender. No muy agresivamente. Lo único que estoy haciendo es presionar el producto contra la piel. Y hacer que se derrita. Y este concealer de hecho está muy claro para mí. Ahorita como tengo el bronceado. Pero nunca sabes que tan clara está tu piel. O sea, que te pones el bronceado. Y luego después de ahí hace cuenta que ya nunca quieres estar claro otra vez. Miren cómo quedó mi ceja. De que es súper... Siempre hago sonidos para describir cómo se mira algo. Entonces, mira, mira, mira. Flicky. En inglés diríamos flicky. Snatched. Pero quedó súper definida. Súper natural al mismo tiempo. Entonces, este es el tipo de estilo de ceja que me gusta. A veces, haz de contar si voy a salir en la noche. Lo que hago es agarro mi lápiz de Nex. Y nada más le pongo un poquito de color acá en la colita de la ceja. Y eso es lo que hace. Le da un poquito más de definición. Y un poquito en fotos se va a ver más... Neta que no sé lo que hago. Bueno. Me voy a hacer la otra ceja. Y ahorita regreso. Ya que terminé la ceja. Me puse la base en la frente. Y ahora lo que voy a hacer es voy a agarrar un poquito del corrector. Y con el dedo me lo voy a poner aquí abajo los ojos. Y esto la verdad es bastante al lado de la nariz. Y aquí abajo el labio. Porque ahí normalmente nos rascamos. O a veces cuando comemos es donde se mancha de nuestro labial. Entonces, otra vez con mi esponja. Nomás lo voy a difuminar. Ahora lo que voy a usar es el Tantwork Bronceador y Contorno en Crema de Huda Beauty. Esta acaba de salir y la verdad que lo acabo de recoger. Y es una de mis favoritas cosas. Me gusta contornear o broncear con una crema. Porque es un poquito más full coverage. Y va de... Si tienes textura la crema va a ayudar a que no se parezca tanto. Porque si miran mi piel ya no se mira tanto la textura. Y es porque uso puras cremas. Ahora lo que voy a hacer es voy a agarrar un poquito con mi brocha de Jeffree Star. Voy, siempre me lo paso en la mano para quitar el producto extra. Y luego ya que he hecho eso, lo voy a concentrar acá. Cuando te haces tu bronceado siempre llévalo hacia arriba de la oreja. Mucha gente contornan y broncean aquí en medio de la oreja. Eso es lo único que está haciendo. Te está haciendo que se caiga la cara. Y las proporciones de la cara cuelguen. Entonces, al hacerlo hacia arriba de la oreja, cuando lo difumones, se va a caer un poquito. Pero no tanto. Cuando empiezas aquí, se va a caer cuando lo difumones y se va a caer para acá abajo. O sea, por eso empiezan acá arriba. Y eso va a crear... Que se miren como si les acaban de hacer cirugía plástica. Pero nada que ver. Todo natural aquí. Y luego me gusta llevármelo hacia arriba. O sea, cómo va cambiando la cara. Lo mismo voy a hacer con el otro lado. Ya que hicimos todo eso, voy a agarrar mi polvo de Too Faced. Este es el polvo transluciente. Que se llama Born This Way. Me gusta esto porque está hecho con agua de coco. Entonces, es súper humectante para la piel. A todos nos gusta el efecto matte. Pero lo que tienen que recordar es que la piel, aunque estés grasosa. O aunque naturalmente sea grasosa. Como quiera la tienes con humectar. Eso te va a ayudar a que no te salgan arrugas. Es muy importante humectar la piel, ¿no? Les puedo decir lo suficiente. Y si sientes que tu piel es súper grasosa, a veces es porque estás muy seca. O sea, lo que pasa es que el cuerpo es de que, wey, está súper seca. O sea, produce más grasa para humectar la piel. Entonces, por eso es que siempre vas a estar más grasosa. Porque no te humectas lo suficiente. Voy a agarrar una esponja. Esta es vieja. Y voy a poner un poquito de polvo. Y lo que voy a hacer es voy a empezar a bake abajo los ojos. Y me traigo el polvo acá a un lado de la nariz. Y abajo del labio. Y en medio de la frente. Ahora, a mí no me gusta dejármelo mucho tiempo. Solo que hago es empiezo a difuminar el polvo. Porque luego si te lo dejas mucho, si eres de piel combo o seca, se va a ver toda la textura. Ahora, con mi Beauty Blender que está un poquito húmedo, lo voy a empezar a presionar. Y también con el bronceado le voy a dar con mi esponjita. Porque ya que eso me olvidó. Nomás usa la brocha. Ahora lo que voy a hacer es voy a tomar mi bronceador de Wet n Wild. Este se llama Ticket to Brazil. Cuesta como $3 en el Walgreens. Obviamente lo uso bastante. Voy a agarrar mi brocha de Marc Jacobs. Este sí cuesta como $80. Si tienen el dinero, sí se los recomiendo. Porque es una brocha amazing. Voy a agarrarla. Agarrar el producto. Quitar el exceso. Y luego lo voy a concentrar hacia las afueras del cutis. Esto va a ayudar a crear dimensión. Y luego lo que queda, como si fuera blush. Y luego en el otro lado. Y nada más me gusta presionar así tipo pum 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 pum. No me gusta eso de dar vueltas. Porque lo único que estás haciendo cuando haces las vueltas es que estás exfoliando la piel en un nivel micro. Entonces lo que pasa es que vas a causar más textura. Y luego el resto acá abajo en el teclatage. No sé cómo se dice eso en el cuello. No sé cómo se dice en español teclatage. A mí no me gusta el blush. O sea, las chapas así rosadas y así no me... Lo que voy a agarrar es este bronceado de Bobbi Brown. Es en Arruba que viene siendo número 4. Y este me gusta porque tiene un poquito de luminosidad. No sé si miran pero se mira como... Tiene un poquito como de brillo. Y eso es lo que usan los cachetes. Entonces con la misma brocha agarro un poquito de ese producto. Me quito el exceso. Y luego hacia arriba donde te pusieras chapitas. Me gusta más el look así bronceado. Porque en mi opinión se mira más natural. Y luego en la nariz. O sea, si estoy haciendo un look natural siempre me lo pongo en la nariz. Y no sé por qué. Como que me gusta eso de tener la nariz un poquito bronceada. Y así como que bien cute. Esto es un estilo americano. Lo digo porque hay muchos youtubers que igual se ponen el blush en la nariz. A mí me gusta el bronceado y un poquito de... No sé si miran pero ahora tiene mi nariz un poquito de luminosidad. Es lo que normalmente hago nada más así como... Y ahora lo que voy a hacer es voy a agarrar una brocha de los ojos. Esta es la brocha de MAC de 2.24S. Y lo que me gusta hacer es agarrar cualquier bronceador. En este caso voy a usar el de Wet n Wild que ya usamos. Lo voy a agarrar y lo que voy a hacer es lo voy a poner en mi crease. Que viene siendo esta área aquí. Y lo que voy a hacer es voy a extender el color hacia arriba. Esto lo que va a hacer es otra vez va a levantar la cara y el ojo. Como yo que casi no tengo espacio en el ojo así para mucho eyeshadow. Siempre tengo que hacer esto para hacer que mi ojo se mire más redondo. No sé si miran pero este ojo ya tiene más dimensión que este. Se me descargó la batería entonces no sé en qué dejé. Pero lo último que hice es me puse bronceador aquí de crease. No sé cómo se dice en español. Y luego sobre todo el párparo lo que hice me lo puse en todo el párparo. Y eso es lo que va a causar el ojo que se mira un poquito más sexy. Un poquito más seductora. Y va a crear también la ilusión que tu ojo es más redondo. Lo que ya es como yo que tengo el ojo tipo almendra. Esto va a crear que el ojo esté más grande. Ahora después de eso ya que hice eso voy a agarrar un rimel. A mí me gusta un rimel que sea contra el agua. Porque lo que va a hacer es cuando mis ojos se pongan grasosos no se va a transferir lo negro. Ya ves que a veces podemos estar haciendo algo y luego si el rimel no es contra el agua waterproof. Lo que va a ser resistente al agua así se dice. Resistente al agua no contra agua no sé. Entonces lo que estoy diciendo como les dije perdónenme en avanzado. Cuando está resistente al agua lo que va a hacer es que si sudas no se va a transferir en el ojo y ni abajo. A mí lo que me pasa es que a veces estoy en el teléfono un chingos como siempre. Y lo que pasa es que como estoy viendo para abajo luego tengo todo el rimel abajo del ojo. Por eso cuando es resistente al agua es lo que va a ayudar. Para este video lo que voy a usar es el rimel de Lencom que se llama Monsieur Big. Que quiere decir hombre grande. Voy a usar esto para mis pestañas. Y esto lo que va a causar es que les va a dar definición, volumen, todo. Ahora ya después de eso lo que voy a hacer es voy a delinear los labios. Este es con el color de Covergirl 205 Caramel Nude. Voy a usar esto para definir los labios. A mí me gusta poner un poquito de definición en lo que es el centro de los labios o abajo y arriba. Y luego me pongo un gloss sobrepuesto y eso es lo que le da más dimensión. Cuando estás usando un gloss nada más tienes que definir esta parte. O sea literalmente lo que es el centro. Y luego de ahí voy a usar un gloss de Rihanna y este es de Fenty. Es el original, el gloss balm en Fenty Glow. Este es un color que es universal entonces cualquier tipo de piel lo puedo usar. Y ahorita regreso chicos. Y este es el look final que les hice para ustedes. Es el maquillaje que uso normalmente todos los días. Especialmente si estoy trabajando y necesito algo sencillo que pueda ponérmelo y salir de la puerta. Este es el look. Sé que es bastante pero ya cuando le vas agarrando la onda, vas agarrando tu propio ritmo. Es súper fácil. Normalmente si no estuviera grabando esto me trataría como unos 20, 25 minutos. Entonces súper rápido. Como les digo, usé mucho bronceador literalmente para dar definición a la cara. Lo que es los ojos y la piel. Y me miro natural, me miro sexy, seductor. Nah. Pero la verdad es súper fácil. Se los recomiendo tratarlo por lo menos una vez. Espero les haya agradado este video. Espero que les haya gustado mi personalidad. Sé que el español es un poquito difícil para mí en términos de maquillaje. Porque no es algo que yo aprendí cuando aprendí a hacer maquillaje. Mi mamá no me enseñó. Me enseñé yo solo. Y pues aprendí en inglés. Bueno. Les mando muchos saludos. Mucho amor. Si les gustó este video, déjenme un comento abajo. Déjenme saber qué son sus productos favoritos. O sea, si hay líneas de maquillaje de México que quieren que yo use. Déjenme saber abajo. Igual los puedo calar. A ver si me gustan. O aparte de eso, incorporarlos en mis videos. Porque sé que, o sea, hago videos por ustedes. Pero igual no tienen acceso a estos maquillajes. Porque a lo mejor no viven en los Estados Unidos. Y yo sé que es más caro en México. Asegúrense de darle un like a este video. Asegúrense de seguirme en YouTube. Y prender esas notificaciones. Para que siempre estén notificados cuando suba un video nuevo. Y hasta la próxima chicos. Tiga Fienda Out. ¡Gracias!